¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se entraron las autoridades? Bueno, esto sucedió en la última semana previa a las vacaciones de invierno. El colegio se entera luego de las vacaciones de invierno cuando retoman la actividad escolar. Interviene, por supuesto, el equipo directivo de la escuela de nivel técnico, porque estos chicos son de quinto año de la escuela técnica. Este, se lleva a cabo todo el protocolo de actuación de acuerdo a la norma de la provincia de Buenos Aires, entre ellos la constitución de un consejo de convivencia, integrado por padres, alumnos y docentes. Ese cuerpo colegiado realiza un poco la investigación del caso, cita a los chicos a dar explicaciones y demás. Emite una opinión y finalmente el equipo directivo del nivel secundario, que es el que corresponde a sanciones, es quien da la sanción. Esto ocurrió... Perdón, ¿cómo se enteraron? Porque hay varios videos, algunos de los chicos se los mostró. ¿Cómo fue ese primer contacto? El primer contacto tengo entendido que fue con el director de la escuela técnica, a través de un padre, que no sé si es de esta división o de otro, pero es a través de la viralización que se dio de los videos. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Pudieron hablar con el profesor? ¿Qué les dijo? Pudimos hablar con el profesor, donde en un momento no quería ver el video, después hablamos con él, lo convencimos para el que lo viera, y cuando vio el video realmente se vio bastante afectado. ¿Había tenido problemas antes con estos chicos, con estos alumnos? No, 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 incluso los chicos de la división le pueden decir que es un buen profesor y un profesor bien, o sea, incluso muy antiguo en el colegio. No, no, o sea, una persona macanuda, por decirlo de algún modo. Pero, bueno, el profesor, por supuesto, que no vio el momento donde se hicieron esta actuación los chicos, la filmaron, después nosotros, de acuerdo a los elementos que tenemos, que son las filmaciones, el reconocimiento de los chicos y el reconocimiento del chico que trajo ese elemento, tenemos claro que se trataba de un arma de juguete, pero el profesor en su momento, por supuesto, que ni se dio cuenta ni lo vio. ¿Fue en el único momento en el que estos chicos jugaron con esa arma, poniéndolo entre comillas, o lo también sucedió, por ejemplo, con otros profesores, o ya se los habían mostrado a sus compañeros del grado? Que ellos sepamos, no. Que ellos sepamos, no. Fue solamente este momento, y después ellos seguramente son los que viralizaron todo esto, lo que lo dieron a conocer, y así nos enteramos nosotros. ¿Y por qué? Y según los chicos, fue una broma, no midieron las consecuencias, yo qué sé, esto tiene mucha arista, en el sentido de que, bueno, son chicos chicos, pero también votan, seguramente el domingo habrán ido a votar, con lo cual, bueno, hay que asumir responsabilidades, las nuevas tecnologías hacen que haya que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, el colegio ha dado charlas a padres y alumnos sobre grooming, son situaciones realmente donde la tecnología pone a prueba a todo el mundo, y bueno, suceden este tipo de cosas, que lamentablemente hay que sancionarlas. Nuria, no sé si... Sí, los está escuchando. Ah, ¿qué tal, Matoso Nicolás Guñasquí? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, un gusto. Un par de cosas que no me quedaron claras. ¿Ustedes se enteraron de esto cuando se viralizó? ¿Usted quiere decir hoy? Sí. ¿Hoy se enteraron? No, 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 nos enteramos, lo dije recién, apenas comenzó la entrevista. Claro, pero no se entendió. Nos enteramos cuando... ¿Cómo? Que no se entendió. Hola. Usted dice... Ah, no se entendió. ¿Se enteraron cuando se viralizó? Nos enteramos cuando vinimos de las vacaciones, cuando las vacaciones de invierno, cuando terminó vacaciones de invierno y comenzaron las clases. Sí, ¿por qué se viralizó? En el mes de agosto. Claro, no, un padre se lo hizo conocer al director de la escuela técnica. Ajá, está bien, no, porque dijo cuando se viralizó. Y ahí entonces... No, 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 está bien. Entonces esto se conoció por el padre de uno de los chicos que aparecen en el video, no importa, son menores. El padre llevó el video al colegio. ¿Por qué el colegio recién hoy saca un comunicado de lo que pasó? ¿Y por qué dice que tal vez fueron los propios chicos los que hicieron que salga, digamos, extramuro del mouse el video? Bueno, porque los que filmaron y difundieron la filmación con el celular fueron los propios chicos que habían realizado esa actuación. Lo reconocieron ellos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. No, a ver, pero me quedo ahí. ¿Cómo es que se filmaron su actuación los propios chicos? Usted dice que apuntó con el arma... Sí, uno utilizaba el celular y el otro estaba realizando el acto. Ajá. Está en la filmación. Sí, sí, pero parecería ser como que estaba... Usted quería decir que se autofilmaron, ¿no? El que estaba apuntándole al profesor. No, no, autofilmaron no. No, 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 perdón. Autofilmaron no. Uno filmaba, el otro apuntaba. Matoso... Está en la filmación eso. Matoso, simplemente para despejar dudas... Carolina Moroso lo saluda. Simplemente para despejar dudas sobre el arma. ¿Se trataba de un arma de juguete, de una réplica? Usted recién dijo una réplica, pero quiero precisar si en realidad se trataba de un arma de juguete, que es una de las versiones que hay. Bueno, nosotros lo que tenemos de acuerdo en el expediente nuestro, que tenemos la filmación y el reconocimiento de los chicos. Nosotros, el elemento arma, no arma, juguete, no juguete, no lo vimos en realidad. Ah, la inspectora lo dijo que sí. Pero el chico que lo trajo y los padres, y los padres, y los padres del chico que trajo ese elemento, reconocieron que se trataba de ese elemento que él tenía, que era un arma de juguete. Ah, tengo entendido... Son los elementos que tenemos nosotros. Quiero ver si escuché bien con Santi Nicolás, que la inspectora dijo que habían aportado el elemento, ¿no? Sí. ¿Recién en diálogo con nosotros? Al menos eso entendimos. No, o sea, lo que pasa que es probable que el chico haya traído el elemento que no sabemos si era o no era ese. Nosotros lo que tenemos es el reconocimiento del chico y de los padres que utilizaba un arma de juguete que el chico tenía. Después, yo, independientemente que no entiendo de arma y tampoco estuve presente, yo no sé si lo que trajeron era lo que utilizaron en ese elemento. Pero usted acaba de decir que no habían llevado el arma, ahora sí. Y que usted no entiende de armas. Entonces, llevaron el arma. O sea, los padres llevaron el video, el arma, avisaron a... No, 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 los padres no. Un padre... No, perdón, perdón. Un padre. Un padre. Un padre le hace saber al director de técnica el video que le había llegado. Se lo da a conocer. Después, los padres del chico que llevó el arma, dice que es una réplica y el padre o el hijo lleva el arma y el colegio determina que es una réplica. Hasta ahí vamos bien. Son los únicos elementos que tenemos, sí. Sí, más el video. Y otro es la filmación, que yo no sé si es réplica o no. Ajá. No sé. Los elementos que tenemos son esos. Y a partir de ahí lo que se hace es tomar la máxima sanción contra los chicos. No, a partir de ahí se hace un sumario. Sí. El cual da como resultado sancionar a los chicos de acuerdo a la actuación que tuvieron en el hecho. Ajá. ¿No pensaron, Matoso? La sanción es la no rematriculación para el año que viene y la continuidad escolar a la cual tienen derecho hasta fin de año. Ajá. ¿A quiénes se sanciona, Matoso? Se sanciona a los cuatro chicos. Que se sanciona a los cuatro chicos que intervienen en el video. ¿Hay solo cuatro chicos que son los que están involucrados con el arma? Exactamente. Hay otro chico que se sanciona, que se le sacan el 90, 95% de puntos, que no intervienen en el video. Y por cómo, ¿y el qué tenía que ver? Sí. Pero que había hecho... Él fue el que llevó el arma de juguete. Ah, él es el que lleva el arma, pero no se lo ve en el video, digamos. ¿Y por qué se sancionan a los cuatro chicos? Porque está bien, el año que viene estos cuatro chicos no van a estar en el colegio. Ahora, ¿qué garantiza que otros chicos no hagan lo mismo el año que viene? Si ustedes no supieron de que esto había existido, solo supieron porque un padre llevó el video, el padre llevó el arma a la réplica, y terminaron sancionados los cuatro chicos. Y no sé si con la asistencia pedagógica que deberían haberlo hecho. Es que sancionamos, claro, lo que pasa que, a ver, a las personas yo entiendo que se las juzga por lo que hacen y no por lo que son. ¿Qué significa esto? Los elementos que tenemos son el reconocimiento de los chicos y la afirmación. Entonces, nosotros sancionamos de acuerdo a la afirmación que tenemos. No podemos hacer más sanciones ni menos sanciones, no tenemos que referir a los elementos que tenemos. No podemos imaginar otras cosas. ¿Pero y pedagogía? ¿Cómo? ¿Pedagogía? ¿Perdón? ¿Por qué sanciones y no pedagogías? En ese aspecto, insisto, es que también hay, le voy a repetir, hay un cuerpo externo que está trabajando con la concientización de la situación frente a ese curso, que fue contratado especialmente, que es externo al colegio, para hacer el trabajo con todo el curso dentro del cual están los chicos involucrados. Claro, pero ya expulsados. ¿Cómo? Ya expulsados esos cuatro chicos. Sí, sí, fueron sancionados con la RON, no rematriculación, expulsados no, porque hasta fin de año van a estar cursando. El último año no van a cursar y tampoco se los ayudó, digamos, entiendo yo, para tratar de que no vuelvan a hacer esto que hicieron o para tratar de ver cómo... Precisamente, precisamente, discúlpeme, en lo que está trabajando este equipo es tomar conciencia de lo que hicieron. Bueno, me explico. ¿Usted está diciendo que están trabajando por eso? No, no se está trabajando. Exactamente. ¿Y alguna vez pasó que haya entrado un arma real al colegio? No, 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 por lo menos que sepamos nosotros, no. Ah, no. No, 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 no. Es la primera vez que hay un acontecimiento así. Es, exactamente, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Eh, bueno, eh, ¿y por qué hoy sacaron el comunicado y no antes? Porque, por la viralización que ha tenido esto en los medios hoy, me explico porque, le vuelvo a repetir, en un colegio pasan muchas situaciones que realmente, si el colegio tiene que sacar comunicado por todas las cosas que pasan dentro de la institución... No, nada más cuando aparece un arma en un aula, Matoso. Entonces, entonces... Pero no le pareció suficientemente grave como para que lo conozca. Pero imagínese, yo me pongo en el lugar de un papá de tercer año. Que me entero recién ahora, porque sale en la tele, que hubo una persona con un arma en un aula del colegio. Aunque sea una réplica. Yo lo saco a todos, a los chicos de ese colegio. ¿Cómo no me van a contar, desde mitad de año hasta hoy, que hubo un arma adentro del colegio? Arma de juguete, arma de réplica, lo que sea. ¿Cómo no lo van a decir en ese momento, Matoso? Discúlpeme, pero no hubo un arma, no hubo un arma. Hasta donde sabemos, puede haber sido. Pero, de todas maneras, ¿cómo no lo van a contar? O sea, lo dejaron como en una travesura interna de quinto año. No, fue una travesura de quinto año. Sí, pudo haber sido o no. Fue un juguete. Está bien, Matoso, fue un juguete. ¿Usted considera que no tiene que enterarse la comunidad educativa de eso? ¿Le está criticando a los chicos que lo grabaron y lo difundieron por redes sociales? Porque dice, más o menos que la culpa fue de los chicos que lo grabaron y lo difundieron en redes sociales. O sea, la víctima, claro. La comunidad educativa del Colegio Maús, que hace 60 años que está ahí en el Palomar, tiene que saber lo que pasó en ese aula, Matoso. No se lo pueden guardar hasta octubre. Habría que ver qué es lo que piensan, porque lo vuelvo a repetir. Acá se sustanció absolutamente todo y se sancionó a los chicos. Bueno, lo que piensan hasta ahora no lo sabíamos, porque ustedes se los ocultaron. Se los ocultaron desde mitad de año. ¿Cómo? Ustedes se los ocultaron en la comunidad educativa desde mitad de año, esto. Desde mitad de año que se los vienen ocultando hasta octubre. Lo que quiera, le vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos que dar comunicado por todas las cosas... No, solamente cuando aparece un arma en el aula, Matoso. Pongamos solamente que cuando aparezcan armas... No, ningún arma apareció en el aula. Bueno, réplicas. Disculpeme, ningún arma apareció en el aula. Bueno, está bien. Se lo vuelvo a repetir. Póngalo así. Solamente cuando... No, no, que le quede claro. Solamente cuando un chico encañone con un arma de juguete a un profesor. Sí, sí. Me parece que es lo suficientemente grave eso. Pero no... Bueno, está bien. Está bien. Usted lo valoró así. Está bien. Pero, Matoso, usted es profesor. Lo que sí no era un arma. ¿Usted es profesor? No, 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 no. Yo soy... Bueno, imagínese un profesor que lo encañonó con un arma de juguete, lo que sea un alumno, lo encañonó así en un aula. Bueno, el tema sabe cuál es, que el profesor tampoco se dio cuenta y no lo vio, con lo cual, por eso nos enteramos en agosto. Porque es peor todavía. No es que encañonó al profesor, el profesor estaba de frente y lo vio. No, está bien. Pero, Matoso, usted es abogado y no tiene que ver con la cuestión docente, la cuestión educativa en el colegio. También para mí es discutible que los chicos sean los responsables de haber hecho esto y se los expulse. Porque me parece, como el camino... Usted sea de abogado, digo, no tiene que ver con la parte educativa del colegio. Me parece el camino más corto. Ha entrado una réplica al aula, la filmaron, apuntaron al profesor que está mal, los expulsamos. ¿Y no se los contiene? No fue... Sí, por eso está actuando este equipo. Por eso le estoy diciendo que está actuando este equipo. Bueno, pero ya están expulsados para el año que viene. Sí, porque se hizo la investigación de todo lo que sucedió y se tomó esa decisión con todo el protocolo de la provincia de Buenos Aires. Está bien, Matoso. La próxima vez que aparezca un arma de juguete en un... Digo, la comunidad educativa ahora sabe que cuando aparezca un arma de juguete y cuando un alumno encañone a un profesor en un aula con un arma de juguete, el colegio MAUS lo va a guardar seis meses, cinco meses, hasta cuando considere correcto o hasta que se viralice, en todo caso. La comunidad educativa del colegio MAUS debe estar súper tranquila con esta actitud. Bueno, habría que ver, habría que ver. No, va a ver usted a fin de año cuando se le cancelen todas las matrículas. Pero bueno, eso va a ser cosa de usted a fin de año. Chámenme a fin de año. Le agradecemos, Matoso. Sabemos que es abogado y no... Bueno, falta nada más. Por algo también se viralizó en este momento y tal vez... Se estén confundiendo por dónde se viralizó.